Extra la fórmula Trump-Haley es la preferida entre los votantes. Amigos, una encuesta revela que los electores optan por un duelo entre el Titán y la exgobernadora de Carolina del Sur contra Joe Biden y otro demócrata que no sea Kamala Harris. Falta poco para que se celebren las primarias de cada partido y los estadounidenses tienen cada vez más claro que en las próximas elecciones presidenciales se reeditará el duelo que se dio entre Donald Trump y Joe Biden en 2020. Dicho esto, los votantes ya comienzan a especular con quién debería ser el compañero de fórmula de cada uno de los candidatos, Nikki Haley, como compañera de fórmula del Titán, Trump. Según un sondeo de Rasmussen Reports publicado este lunes, Nikki Haley es la favorita para los votantes independientemente de su afiliación o afinidad política para ser la vicepresidenta de Trump en la Casa Blanca. Así lo señala el 16% de los encuestados, tras la exgobernadora de Carolina del Sur. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está ubicado en segundo lugar con un 12%, seguido de Chris Christie con un 11% y de Vivek Ramaswamy con un 10%. Si únicamente nos fijamos en los electores republicanos, la preferencia cambia. El 23% opta por un tándem conformado por Trump y DeSantis, mientras que Haley debería ser la vicepresidenta para el 18%. Un 13% se decanta por Ramaswamy. Un 12% se inclina por Carrie Lake, candidata al Senado por Arizona. Y solo un 5% elige a Christie. Patriotas escuchen esto. El rechazo a Kamala Harris. Pues, a medida que avanzan los meses, el crédito de Kamala Harris se desploma. Tanto que su popularidad está situada en mínimos históricos. Para el 45% de todos los encuestados por Rasmussen Reports, sean demócratas, republicanos o independientes, Biden debería confiar en otra persona y no en Kamala Harris para que sea su segundo al mando. Y tú dime, ¿qué opinas? Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.